Buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Kevin Campos En esta ocasión venimos a presentar el desembaquetado de la adaptador de red inalámbrica de la marca TP-Link del modelo TL-WNT-22N Este es un adaptador de bajo costo que ha funcionado muy bien, eso nos sirve para aquellos equipos que no traen la red inalámbrica y pues ahora si quieren conectarse de manera inalámbrica al sistema, en este caso pues nosotros recomendamos 100% que sea por cable, pero cuando hay esa opción pues tenemos esta opción en la marca TP-Link vamos a hablar de esta pana vamos a destapar esta cajita y vamos a ver que es lo que contiene y así ustedes puedan tomar una decisión ahora si lo quieren comprar pues vamos a abrir el paquete viene muy buena en vuelta, aquí nos dice pues que trae 2 años de garantía y quitan los teléfonos para hacer valer la garantía entonces abrimos el producto nos dice que es compatible para Windows 8 es certificado por Wi-Fi viene muy buena envuelta para hacer aquí está vamos a abrirla y que lo contiene en la caja contiene en la caja lo que viene siendo el CD de extracción que son los drivers una guía de manual de uso, una guía rápida nos trae lo que es el adaptador es USB hay otros puertos, también trae para cambiarle la antena y ponerle una de más rango si? entonces en la parte de abajo pues trae un adaptador de USB para expandir para si no queremos que esté conectada directamente a la computadora y así tenga un poquito más señal pues eso es todo amigos en otro vídeo vamos a explicarles cómo traer los drivers para si lo ocupan que sea muy fácil para ustedes y pues espero les haya servido este vídeo y darle a compartir y muchas gracias por la atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!